ok este es un vídeo rápido para responder la duda de una suscriptora llamada gemma vale ya te respondió al email pero igualmente te voy a hacer vídeo por si no estás entera por si no sabes a lo que me refiero la copa es esto vale tú tienes baja igual que yo si ves que se te llena de agua porque a ella se le llena completamente la copa de agua y limpia completamente pues sube la copa al subir la copa te va a sacar menos agua y te va a sacar más mierda vale sube la asim vale supera lo máximo que puedas y ya está y punto si tú ves que con el tiempo ya no lo necesita por abajo bajando